Muy buenas tardes, en este momento estamos aquí reunidos entre mis compañeras mujeres, somos la excesora de la lucha, existimos en la resistencia, pues nosotros acá en este lugar estamos pasando en un grave dolor que los agentes policía vinieron a hacer. Hay muchos heridos, niños, que ellos vinieron a golpearlos. Mis compañeras de mujeres se fueron, lo agarraron, se fueron tres mujeres y se fueron un niño menor de edad y una señorita también que es menor de edad, se fueron, son nuestros compañeras de la lucha. Nosotros estamos manteniendo en esta lucha recuperación de nuestra tierra, nuestro territorio. Nosotros no somos asesinos, no somos delincuentes, somos recuperador de nuestros territorios, somos defensor de derechos humanos. Nosotros somos pobres aquí, no tenemos dónde cultivar. ¿Por qué los agentes policía vinieron a hacernos esto? Vinieron como 50 camionadas de patrullas y vinieron 17 en lanchas. Y todo lo que vinieron a hacer, solo vinieron a robarnos, a quitar lo que nosotros tenemos. 18 mil, el dinero de una señora, de nuestra compañera, lo llevaron. Y dos cadenas de ahorro, y llevaron dos panel, dos panel solar también lo llevaron. Teléfonos, celulares, hasta roperos, lo quebraron todos los espejos, toda la ropa, lo quebraron, lo revolvieron todos. Y no sabemos por qué lo vienen a hacernos estos. Por eso nosotros nos mantenemos aquí.